Presta atención, hoy vamos a hablar del Cordobazo. Un hecho clave en la historia argentina porque abrió una etapa revolucionaria que duró años y que tuvo como protagonistas a la clase trabajadora aliada de los estudiantes. Empezó en 1969. Veamos qué estaba pasando en Argentina, donde nunca te aburrís. Gobernaba el dictador Honganía y el ministro de Economía era Krieger Bacena. Quisieron aplicar un ajuste brutal, bien liberal. Devaluación del peso a un 40%. La ruina de productores locales por la apertura del mercado a bienes extranjeros. Entregó recursos como el petróleo a empresas extranjeras. Salarios congelados por dos años y eliminación de las paritarias. O sea, que el Estado decidía cuánto ganabas. Las más afectadas eran las familias trabajadoras y pequeños productores del interior que vieron ahogadas sus economías. Claro, el plan fue aprobado y festejado por los amigos del ministro, la embajada norteamericana y el FMI, a quien en ese momento ya le debíamos plata y ahora, claro, seguimos pagando. Era un gobierno ultra reaccionario, católico y moralista. Imagínate que ni podías besarte en la calle. Censuraban todo y usaban palos y represión para aplastar cualquier protesta. El peronismo estaba proscripto desde 1955. Hubo una importante resistencia, conocida como la resistencia peronista. Con el golpe de Honganía, Perón pidió desencillar hasta que aclare. O sea, agachar la cabeza y dejarla pasar. Pero la bronca no paraba de crecer. Esto se combinó con la atracción de los jóvenes por las ideas socialistas después de la Revolución Cubana de 1959, lo que demostraba que la revolución era una realidad al alcance de la mano. La CGT estaba dividida desde 1968. De un lado Bandor y los colaboradores del gobierno y del otro los sectores más combativos en la CGT de los argentinos, de Raimundo Hongaro y Agustín Tosco. Llegamos al 69 y la lucha de clases empezó a estar en el centro de la escena. Los estudiantes venían organizándose y movilizados. La mayoría era primera generación universitaria, hijos de obreros o chacareros. El 15 de mayo, en Corrientes, la policía asesinó al estudiante Cabral y al día siguiente a dos estudiantes, Norberto Blanco y Adolfo Bello, en Rosario provocando el primer rosariazo. A todo esto volví a aumentar la leche y el pan, los transportes y seguimos. La CGT oficialista llamó a un paro sin movilización para descomprimir el 29 de mayo. En Córdoba, la CGT opositora hizo un paro activo y de 36 horas. O sea, con movilización y piquetes que, ojo, había que defenderlos. Te tiro un dato milenial. Córdoba era la ciudad más joven de Argentina. El 54% de la población era menor de 30 años. La mañana de 29, miles de jóvenes trabajadores de las fábricas más importantes, ubicadas en las afueras de la ciudad, marcharon al centro. Las columnas más grandes eran la de Lesmata, la UOM, la UTA y la de Luz y Fuerza, gremios con mucho poder en el circuito productivo. Por eso, cuando movilizaban y hacían huelgas, la burguesía entraba en pánico. En el camino, se fueron sumando estudiantes y el pueblo pobre. Sabían que iba a haber represión. Por eso, agarraban lo que encontraban para defenderse. Palos, viejas pistolas y bombas molotov armadas por los estudiantes de química. Con barricadas en esquinas importantes y francotiradores que vigilaban en los techos. Al mediodía, la policía asesinó a Máximo Mena y se desató la furia popular. Los vecinos y comerciantes les tiraban de todo a las fuerzas del orden, sumándose a los levantamientos. 150 cuadras en poder de los manifestantes. 5 cuadras alrededor de la comisaría para la policía. Esto superaba los planes originales de los dirigentes sindicales. Las masas actuaron directamente con el movimiento obrero como cabeza visible, pidiendo el fin de la dictadura y llamando a luchar por un gobierno obrero y popular. El gobierno tuvo que mandar al ejército. Los combates pasaron del centro a los barrios periféricos. El barrio Clínicas de los Estudiantes resistió hasta el 31 de mayo. Hubo muertos, cientos de heridos y más de mil detenidos. El cordobazo abrió un periodo revolucionario en Argentina, sumándose a una insurgencia internacional. Francia, México, los países de Europa del Este, Vietnam, Uruguay, Bolivia y podemos seguir. Entonces, ¿qué fue el cordobazo? Una acción independiente de la clase trabajadora aliado de los estudiantes. Histórica. Fue la más grande de Argentina y de Latinoamérica. Empezó con demandas sindicales, pero se transformó en una verdadera insurgencia obrera y popular. El cordobazo cambió la conciencia de la juventud de la época. Todos querían hacer la revolución. Usaban métodos de acción directa. Ellos mismos luchaban y salían a las calles con el objetivo de cambiar el sistema. Nada volvería a ser igual. La dictadura y los empresarios sufrieron un golpe durísimo. Criega Arbacena fue uno de los primeros en caer. ¿Sabías que fue a partir de este momento que empezaron a llamar subversivo a cualquiera que se oponga al orden capitalista? Después del cordobazo vinieron otros asos. En distintas provincias donde la estaban pasando muy mal. Entre ellas, el segundo rosariazo. El tucumanazo, el mendozazo y unas decenas de levantamientos parecidos. Y si en 1969 hubo 96 huelgas, dos años después llegaron a ser 237. Y aunque seguían reprimiendo y persiguiendo a luchadores, se fortaleció el clasismo en las fábricas como alternativa a la burocracia sindical. Tanto la izquierda como el peronismo combativo ganaron centros de estudiantes, comisiones internas y cuerpos de delegados por todos lados. Al mismo tiempo que aumentaban las acciones de las organizaciones armadas. ¿Y qué pasó después? La burguesía buscó un plan B. Levantó la proscripción peronista y convocaron a elecciones en 1973 para contener el proceso por vía electoral. Recreando la idea de que podía existir la armonía y la conciliación entre las clases. Una ilusión que no deja de ser imposible. Para esto Perón creó el pacto social, buscando evitar nuevos cordobazos mientras que usaba la triple A para atacar a la vanguardia obrera y estudiantil. Pero la lucha de clases continuó. En julio de 1975, una huelga general de 48 horas contra el brutal plan de ajuste llamado Rodrigazo golpeó al gobierno peronista y se desarrollaron coordinadoras de fábricas por zona. Por esto tuvo que venir otra vez una dictadura a cerrar el proceso violentamente. Algunas conclusiones. Primero, que fue gracias a la rápida respuesta del movimiento obrero que se logró frenar el brutal saqueo al que nos querían someter y que solo pudieron conseguirlo imponiendo a la dictadura genocida de 1976. Segundo, ¿por qué no se pudo derrotar definitivamente a los milicos con el cordobazo? Porque faltó un partido revolucionario que rompiera con el peronismo y que dirigiera la insurgencia obrera con una estrategia que derrote definitivamente al régimen político y a la dictadura, es decir, al capitalismo. Ahora ya sabés cómo frenó la generación del 60 y el 70 el intento de saqueo que quisieron imponer el gobierno y el FMI. Ahora que está pasando lo mismo, ¿pensaste qué vas a hacer? La historia del cordobazo puede darte algunas ideas. ¡Gracias!